Claro Nicaragua celebra a las madres con promociones exclusivas y grandes eventos que permiten mayor conectividad, un internet más rápido y más beneficios en este mes especial. En este mes de la madre traemos una serie de novedades, traemos promociones, traemos entretenimiento, traemos música, por eso en todos nuestros planes estamos incluyendo YouTube, TikTok y aplicaciones de música para que mamá pueda disfrutar de este mes tan especial con la mejor oferta, la mejor velocidad, el internet más rápido de Nicaragua, tanto móvil como en servicio fijo. En nuestros planes pospago también les queremos recordar que todas nuestras ofertas actualmente traen equipo incluido, los invitamos a que visiten su centro de atención al cliente más cercano para que le compren el plan pospago a su mamá y puedan llevarse equipos con cero prima y puedan renovar y puedan ser parte de la familia de Claro. Y en los servicios del hogar también queremos recordarles que tenemos financiamiento de televisores, traemos la mejor oferta para el hogar con nuestra oferta de internet, televisión y línea fija. Traemos siempre nuestras aplicaciones como Paragon Plus que traen una serie de novedades, tenemos la promoción de HBO que es completamente gratis durante tres meses y adicional pues tenemos este fabuloso concierto que se va a llevar a cabo en Plaza Maya, en Plaza Inter que se puede adquirir en el centro o en el kiosco de Claro de Plaza Inter por una recarga o por un paquete de 200 Córdoba. Eso es todo lo que pueden hacer, se presentan, compran su paquete todo 4 de 200 Córdoba y se llevan gratis ese ticket para el concierto de mamá y tenemos también el festival Mil Maneras de Emprender para que puedan ir a adquirir todo este emprendimiento de todos los equipos que vamos a tener en esa feria. Concierto espectacular y qué bueno saber de que en esta alianza de Cicamexa junto con Claro vamos a poder disfrutar de este espectacular concierto totalmente gratis. La gente solo va a activar un paquete de Claro de 200 Córdoba y automáticamente van a poder recibir su entrada para poder disfrutar este domingo 28 de mayo en Plaza Maya de Plaza Inter el concierto de los Iracundos. Vamos a estar bien acompañados también por dos agrupaciones nicaragüenses como lo son la Orquesta Fusión 4 y los Carnavaleros de Jaguar, además de muchas sorpresas y diversiones que vamos a tener ese día para celebrar a mamá a lo grande porque mamá se lo merece. La empresa líder en telecomunicaciones trae más sorpresas para mamá, las y los nicaragüenses que realicen sus compras en los centros de atención a clientes y tiendas en línea Claro de celulares ZE o Samsung del 1 al 31 de mayo tendrán la oportunidad de girar la ruleta de la suerte y ganar maravillosos electrodomésticos, además de obtener grandes descuentos en equipos. Para Noticias 12, Gloria Campos.